Y el empresario Mauricio Descanseco estaría dispuesto a lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Lo único que faltaba. Mediante un video colgado en internet, pide a la población colaborar con sus firmas para inscribir al Movimiento Democrático Ciudadano. ¿Cuántas chicas doradas integrarán este movimiento? Actualmente Descanseco es investigado por la Sunatware, un presunto fraude tributario en la franquicia rústica. Al parecer habría realizado compras ilegales. Por un monto de 60 millones de soles entre el 2011 y el 2002.